Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un desepaquetamiento nuevamente aquí en el canal de YouTube. Esta vez se trata de una mini PC, una Brics, la GBB-SI7H 6500GB. ¿Cuál es la característica principal de este aparatito nuevo que vamos a hacer el desepaquetamiento? Que se trata de una de estas nuevas mini PC, pero que viene con el procesador, el nuevo procesador de Intel, el de sexta generación. Como podrán ver, se trata de un aparato que es sumamente pequeñito. Es casi casi del tamaño de un disco duro externo, muy pequeñito. Ok, se dan cuenta, efectivamente, aquí tenemos, vamos a enfocarlo bien. Aquí tenemos el distintivo de Intel, que nos dice que contamos con un Core i7 de sexta generación. Ok, el botón de encendido en la parte superior, acabado negro mate muy, muy, muy interesante. Y seguimos viendo la máquina, que nos trae, ok, nos trae aquí un disco con los drivers. Esto es muy interesante, nos trae, siempre viene con este fierrito, que lo que nos va a permitir es colocarlo aquí. Y que esto sirva como una especie de rack, para poder ponerlo de repente detrás de un monitor, o en alguna otra superficie. Y de esa manera, tener suspendido la mini PC y que no ocupe mucho espacio. Entonces, esta pieza es muy, muy importante. Que nos trae, que nos trae, ok, los manuales y finalmente nos trae el adaptador de consumador, el adaptador de corriente, ok, y los terminitos. Ok, así es que vamos a utilizar el rack, perfecto. Es la Brics GBB-SI7H6500. Este modelo en particular, me lo han prestado con un disco duro de 1TB, memoria RAM de 8GB y con el sistema operativo Windows 10 profesional. El tamaño de la tarjeta madre es de 105 milímetros por 110 milímetros, casi un cuadrado perfecto. Viene con un procesador Intel Core i7-6500U a 2,5 GHz y 3,1 GHz. Ok, tiene dos espacios de memoria, DDR4, sí, DDR4, las nuevas, ok. Y soporta hasta 32 GB. Tiene audio Realtek, los gráficos HD, Intel HD Graphics 520. Puede dar hasta un máximo de resolución con HDMI de 3840 x 2160 a 60 Hz. En la parte frontal tiene dos entradas de USB 3.0 y tiene una entrada para el auricular y el micrófono. En la parte trasera tiene una entrada para el HDMI, el HDMI 2.0. Tiene una entrada para el mini DisplayPort, ok. El 1.2. Tiene una entrada de USB 3.1 de tipo C. La entrada de RJ45 de Ethernet. Ok. El DC-IN que es el de electricidad. Y el Kensington Lock Slot que es el de aquí que es para asegurar. Vamos a probarla y le vamos a comentar que tal nos pareció este aparatito. Hasta pronto.